Bueno, yo voy a ser honestos con vosotros, yo lo he comprado todo en páginas pirata Y en páginas así, oscuras de la deep web Porque es que estaba todo muy caro, eh El FIFA me ha salido por un ojo de la cara Oh, my dogs Me dio en la barriga, casi me ha atragado No, 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 chill, chill, chill Ay Ay